Tenemos entrevistas en esta primera edición informativa para hablar de lo que se viene en octubre que ya estamos a horas nada más de arrancar este nuevo mes y vamos a hablar en este mes por supuesto de la presencia del Che Guevara en Bolivia porque se cumplen 57 años de este tema y para hablar de ello quiero saludar en esta mañana a don Fernando Valdivia que está con nosotros activista de derechos humanos, colega y además también parte de lo que ha sido la Comisión de la Verdad Don Fernando es siempre un gusto volverlo a ver y tenerlo acá en Abia Yala, un fuerte abrazo Para mí el gusto de compartir nuevamente este espacio con ustedes y con la audiencia de Abia Yala Don Fernando se está preparando todo para ya el próximo fin de semana tener una actividad conmemorando un año más de la presencia del Che en Bolivia Efectivamente estamos en los últimos preparativos y tenemos dos eventos fundamentales el primero de ellos es el Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba que se va a llevar a cabo el día sábado 5 de octubre en instalaciones del Centro Cultural Che Guevara de Valle Grande al día siguiente el domingo vamos a hacer el acto central de homenaje al Che y en ese acto central lo fundamental va a ser la convocatoria a conformar un comité nacional organizador del 60 aniversario del Che, de la presencia del Che en Bolivia que se cumplirá el año 2027 y para lo que queremos hacer un gran mega evento político, artístico, cultural, social de todos nuestros pueblos y nuestras organizaciones entonces estos dos hechos van a marcar definitivamente lo que va a ser este homenaje al Che en el 57 aniversario de su presencia en Bolivia Ahora mucha gente y especialmente las nuevas generaciones se preguntan por qué año tras año se hace un homenaje y se recuerda la presencia del Che en Bolivia ¿Qué ha significado y si podemos explicarles un poco, don Fernando, la presencia del Che en nuestro territorio? Bueno, yo creo que la presencia del Che en Bolivia marca un punto fundamental en la historia política de nuestro país porque es a partir de allí, de su presencia en Bolivia y de sus mensajes revolucionarios de su ejemplo, de su palabra, que el mundo entero entiende la necesidad de impulsar una verdadera revolución que más allá de los clichés significara una nueva sociedad y sobre todo por el énfasis que pone el Che en la construcción del hombre nuevo y la mujer nueva es decir, personas que nazcan en una sociedad sin discriminaciones y que sean forjadores de un futuro armonioso de un futuro de hermandad y solidaridad entre los seres humanos es decir, es un reencuentro de ese pensamiento revolucionario con los pensamientos y las enseñanzas de nuestros pueblos originarios es decir, el ñandereco, el vivir bien esos conceptos están presentes en el mensaje que varían o siempre y lo más destacable yo creo es que el Che defendió estas ideas arriesgando su vida, algo que muy pocos hacen Ahora, tomando en cuenta la situación actual que se está viviendo no solamente en Bolivia, política, económica y también de nueva tecnología Don Fernando, el Che y hay este eslogan que siempre se dice el Che está vivo, el Che permanece vivo esto está cada vez más fuerte o ha notado usted que esta idea poco a poco va mermando un poco en las nuevas generaciones Bueno, yo creo que la presencia del Che cada año se renueva lo podemos ver en la resistencia palestina hoy en día bombardeada por el sionismo lo podemos ver en la resistencia del pueblo cubano que después de más de 60 años de bloqueo continúa firme en sus convicciones y en su forma de autoguernarse y lo podemos ver en diferentes movimientos progresistas no solamente de América Latina sino del mundo entero que han hecho del Che Guevara un ícono y por supuesto el símbolo de la rebelión juvenil y de la lucha por las causas justas de los pueblos yo creo que hoy más que nunca el Che está vigente y sobre todo quienes leemos su pensamiento no podemos menos que maravillarnos de esa magnífica intuición y sapiencia que tuvo el Che no solamente para indagar sobre el momento político que le ocupo pasar sino también proyectar hacia el futuro hacia nuestros días un mensaje que por ejemplo en el plano de su pensamiento económico tiene todavía plena vigencia y que por lo tanto es algo que merece ser cultivado y yo creo que eso es lo que motiva que año tras año, generación tras generación se vaya renovando este acto de solidaridad este acto de entendimiento este acto de conocimiento de las enseñanzas del Che no solamente en Bolivia sino para la humanidad entera Don Fernando, la imagen del Che Guevara es una de las imágenes que ha recorrido el mundo entero la fotografía más pintada más publicada que se ha impreso más en el mundo y hay varios encuentros que se realizan Bolivia por ejemplo tiene una gran importancia por lo que implica Valle Grande y la presencia del Che en nuestro territorio sin embargo hay varios encuentros mundiales que se realizan en torno al Che en el mundo Sí, efectivamente el Che, reitero es un ícono mundial y claro particularmente en nuestros países tiene mayor significancia creo que quienes han estado en Colombia quienes han estado en Venezuela quienes han estado en Argentina por citar simplemente algunos países podrán constatar que el Che es una realidad viviente y cada año su pensamiento genera debates genera coloquios seminarios conversatorios que tratan justamente de indagar cuáles son los aspectos que aún tienen vigencia en ese pensamiento revolucionario escrito hace más de 50 años entonces yo coincido con usted de que el Che está presente en diversas latitudes pero no es solamente la figura el ícono de la fotografía yo creo que lo fundamental en el Che es precisamente su pensamiento y su ejemplo ese aporte extraordinario de principios revolucionarios entre los que quiero también destacar el internacionalismo el Che decía que no había fronteras que en cualquier lugar que uno sintiera que había una injusticia debería temblar de indignación y combatirla yo creo que esa enseñanza es universal y eso es lo que ahora estamos tratando de hacer en este encuentro nacional de solidaridad con Cuba expresar una vez más nuestro apoyo al pueblo cubano que reitero 60 años de bloqueo sigue resistiendo y peor aún ha sido en Cuba colocada en una infame lista de países patrocinadores del terrorismo cuando todo el mundo sabe que esto es una falsedad una falacia una mentira imperialista y que por el contrario en el caso boliviano hoy por ejemplo en Santa Cruz nos ufanamos de reconocer que más de 500.000 operaciones fueron hechas gratuitamente por médicos cubanos en el centro oftalmológico solo para poner un ejemplo de todo ello que está inspirado precisamente en el pensamiento y las convicciones de Che Guevara y es en eso que también quiero hacer énfasis en este tema que va de la mano porque cuando habla uno del Che tiene que hablar también de Cuba y solidarizarse con esta situación lo decía bien un bloqueo económico que ya ha cumplido 60 años y que ha sido sobrellevado y continúa siendo sobrellevado el acto que se va a desarrollar quienes van a participar porque previo al acto de la presencia del Che en Bolivia se desarrolla día antes este día de la solidaridad con Cuba quienes van a estar presentes por favor donde se va a desarrollar para que la gente también que quiera ser parte de ello pueda hacerlo como el nombre lo indica es un encuentro por lo tanto en un encuentro están invitados todos y todas quienes sienten que es una gran injusticia lo que se comete con Cuba sienten gratitud por Cuba sienten admiración por Cuba y por tanto tienen el sentipensamiento de estar presente en este acto está abierto a todo el mundo no es un acto cerrado no está circunscrito a organizaciones en particular sino a todos quienes quieran participar y aportar con su granito de arena en este encuentro que se va a caracterizar por ser una jornada de trabajo porque allí nos vamos a organizar nuevamente a nivel nacional para promover mayores campañas de solidaridad con el pueblo cubano particularmente en aquellos aspectos que más le duelen y que el imperialismo ha puesto énfasis para ahogar a ese pueblo combativo por lo tanto el encuentro está abierto a todos se va a llevar a cabo en Valle Grande reitero el día 5 el día sábado 5 durante toda la jornada y bueno esperemos que tras este encuentro tengamos conclusiones que inmediatamente vamos a hacer llegar a nuestro querido canal de Aviala ahora podemos adelantar algo de los preparativos para estos 60 años de la presencia del CHE en Bolivia bueno lo fundamental es constituir un comité organizador porque reitero las actividades que se realizaron por ejemplo en el 30 aniversario que fue el año 1997 fueron tan diversas y múltiples que requerían del concurso de todos y de todas pongo por ejemplo que en aquel año el compañero Jorge Sanchinés hizo una exhibición de sus películas en Valle Grande se hicieron festivales de música se hicieron encuentros y coloquios sobre el pensamiento del CHE etcétera una situación similar queremos reproducir para estos 60 años y lo fundamental reitero es saber quiénes vamos a estar dispuestos a impulsarlo tanto nacional como internacionalmente hemos recibido ya el apoyo formal de muchas organizaciones de Latinoamérica que están dispuestas a conformar este comité y conformarlo significa impulsar actividades que en el 60 aniversario luego se cristalicen en Valle Grande como una gran fiesta internacionalista de solidaridad entre los pueblos Don Fernando ya para ir cerrando la entrevista por favor una vez más la invitación para toda la gente que nos está viendo a toda la gente que nos está viendo a todos y a todas por favor encontrémonos en el encuentro de Valle Grande muchas gracias a Fialdad de Adela y estamos a la orden para cualquier información muchísimas gracias Don Fernando un fuerte abrazo hasta luego hasta pronto ha estado con nosotros Don Fernando Valdivia hablándonos acerca de estos preparativos rumbo a las actividades que se van a desarrollar ya el próximo fin de semana con o sobre la presencia del Che en Bolivia 57 años han pasado de aquella fecha y se va a unir esto a un acto que también se va a desarrollar en solidaridad con Cuba tomando en cuenta la cantidad de años de bloqueo económico que lleva Cuba y las repercusiones que esto ha generado y además la fortaleza con la que continúan llevando adelante estas situaciones por eso que se van a desarrollar estas dos actividades sábado 5 esta actividad con solidaridad hacia Cuba y el domingo 6 la conmemoración de la llegada del Che a nuestro país hace 57 años y además lo decía bien Don Fernando los preparativos rumbo al 60 aniversario que se pretende congregar a una gran cantidad de personas del mundo entero para mantener esta idea mantener esta llama esta idea revolucionaria que el Che Guevara le ha dejado al mundo entero vamos a estar haciéndole un seguimiento por supuesto a este tema hacemos una pausa y enseguida volvemos con más de la primera la clave la clave la clave la la clave